Tercer vuelo de prueba para el gigantesco cohete Starship de SpaceX después de dos intentos que terminaron en explosiones el año pasado. El cohete despegó el jueves de Boca Chica en el sur de Estados Unidos en una misión con una larga lista de objetivos, entre los cuales realizar un regreso controlado a Tierra. Pero terminó con la nave perdida cuando volvía a la Tierra. De todas formas, la empresa celebró haber cumplido con nuevos objetivos, indicando que la nave nunca voló tan lejos ni tan rápido. De 120 metros de altura, Starship es el cohete más grande del mundo y el más potente. El cohete se compone de dos partes, el propulsor Super Heavy con 33 motores y encima la nave Starship. Las dos etapas se separaron con éxito unos minutos después del despegue y Super Heavy, que tendría que haber caído suavemente en el Golfo de México, no logró completar la maniobra y experimentó un amerizaje duro. La nave continuó su vuelo durante cerca de una hora y superó ampliamente la frontera del espacio, alcanzando más de 200 kilómetros de altitud. Tenía previsto caer en el Océano Índico para finalizar la prueba, pero la nave se perdió cuando regresaba a la atmósfera terrestre. Durante la primera prueba en abril de 2023, SpaceX se vio obligada a hacer estallar Starship a los pocos minutos del lanzamiento porque las dos partes no lograron separarse. En la segunda prueba, realizada en noviembre de 2023, el propulsor se separó de la nave espacial, pero luego ambos explotaron sobre el océano. A diferencia de las empresas espaciales nacionales, SpaceX aplica una técnica de desarrollo iterativo basada en pruebas sucesivas unidas entre sí a un ritmo rápido, aunque exploten. Sus directivos afirman que las lecciones aprendidas permiten realizar cambios rápidamente. La compañía de Elon Musk confía en el megacohete para lograr su objetivo de llevar a la humanidad a Marte. Pero su desarrollo también es muy importante para la agencia espacial estadounidense, la NASA, que cuenta con esta nave para llevar a sus astronautas a la Luna durante su misión Artemis III en 2026.